Pues no me tomo por sorpresa por aquello de que en los 80 precisamente fue cuando se abrió la señal a la universidad, entonces de ahí uno saca las cuentas y por supuesto que no sé exactamente la fecha en que fue inaugurado, pero yo estaba ahí lista para ver los primeros programas. Me llamo Lilia Canosa, mi relación con Canal 15 empieza en la década de los 80 cuando yo era estudiante. En aquel entonces para llegar a la Facultad de Lenguas Modernas yo tenía que hacer una especie de atajo atravesando algunos edificios, entonces empecé a descubrir que en algunos de ellos habían instalado monitores para que los estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad tuvieran acceso al quehacer universitario. Entonces para mí era muy entretenido y desde ahí me empezó a gustar Canal 15. Creo que esta es una de las herramientas más poderosas que tiene la Universidad de Costa Rica, el Canal 15, puesto que hace su proyección a la comunidad nacional. No recuerdo exactamente en qué momento la señal de Canal 15 se expandió y entonces muchos otros costarricenses pudimos verlo desde la casa. Hay dos programas que me gustaban muchísimo. Uno de ellos se llamaba Enfoques y otro programa se llamaba Análisis. Y era muy interesante porque uno nunca sabía qué tema iba a tratar. Ahora es diferente. Digamos que gracias a la pandemia hemos tenido mucha más oportunidad de mirar programas. Yo tengo varios programas que me encantan. Por Siempre Cine, dirigido por Don Rodolfo Rodríguez. Me encantan los programas que tienen que ver con literatura, Punto y Coma y Textos y Pretextos. También me gusta mucho un programa que se llama Conciencia. Y me gusta mucho un detallito que tal vez no sea muy importante, pero a mí sí me lo parece. Inmediatamente después del programa Conciencia dan una cápsula informativa llamada Conceptos. También me gustan mucho los programas de la Deutsche Welle que aparecen a diferentes horas del día. Estoy viendo también un programa que se llama Era Verde, que está como asociado a Palabra de Mujer. Y Natsu Sori, una de las primeras personas dedicadas a dibujar los famosos cómics japoneses. Se supone que es para jóvenes, pero en realidad es para jóvenes de todas las edades, yo incluida. Hace honor a su lema, televisión con sentido. Tiene coherencia. A pesar de que los contenidos son muy diferentes, tienen la misma meta que es enriquecer intelectual y diría yo que hasta espiritualmente al televidente costarricense. Estos 40 años que va a cumplir el canal, por supuesto, se merecen una enorme felicitación y mucho aliento para que sigan adelante y cada vez tengan más y más público que los vean. Para eso es la universidad. Por eso se llama universidad.